Autoridades estatales y electorales presentaron los lineamientos para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral. A través de una reunión virtual, representantes del INE, del ITE y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes subrayaron que el objetivo es salvaguardar los derechos de este sector de la población durante el presente proceso electoral. La presidenta del ITE, Elizabeth Piedras Martínez, indicó que estos lineamientos deberán ser observados por todos los actores políticos. Se trata, pues, de que a las personas que aparezcan en los mensajes se respete su dignidad y prevalezca el interés superior de las niñas. En el caso de la utilización de su imagen en materiales de este ámbito, por ser una decisión y acción que afecta a niñas, niños, adolescentes, en lo individual y colectivo, se deberán evaluar y ponderar, además de asegurar su derecho a ser escuchados, escuchadas y tomadas en cuenta. Por su parte, la directora de análisis y gestión técnica jurídica del INE, Sandra Flores, detalló los lineamientos. El tribunal busca que se promueva la participación activa. ¿Y esto qué quiere decir? Que no únicamente salgan las niñas, niños o adolescentes en la propaganda político-electoral, que no únicamente salgan, digamos, de relleno o como para persuadir al electorado con un sentimiento de ternura, con un sentimiento de que las candidaturas, digamos, tienen y protegen a sus familias, sino mucho más, o sea, involucrando mucho más a las niñas, niños o adolescentes. En este sentido, el documento también establece la necesidad de que padres y tutores otorguen su consentimiento para que menores de edad puedan participar en los materiales propagandísticos. Además, queda estrictamente prohibido la difusión de conductas violentas o cualquier otra forma que afecte la intimidad, la honra y reputación de los infantes. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.